Para maestrías, la oferta es aún más amplia. Superamos las mil opciones, cada una con la calidad académica garantizada que significan los estudios de posgrado en Rusia. ¿Qué carreras se ofrecen en Rusia? Descúbrelo a continuación. En la Federación de Rusia, se pueden cursar carreras y estudios en cualquier área, menos en el sector militar o policíaco, que es exclusivo para habitantes del país. Ofrecemos alrededor de 500 opciones en más de 30 universidades, pero en el caso de que el estudio de interés no se encuentre en la lista, solicitamos directamente a nuestra gerencia general para presentar otras opciones en la mayor brevedad del tiempo posible. Para maestrías, la oferta es aún más amplia. Superamos las mil opciones, cada una con la calidad académica garantizada que significan los estudios de posgrado en Rusia. La mayoría de estudios, tanto de pregrado como de posgrado, están disponibles solo en idioma ruso, aunque existen excepciones en áreas de alta demanda como la medicina, ingeniería civil, administración, economía, periodismo, entre otras. Si deseas conocer la lista total de estudios disponibles en Rusia, solo debes contactar a nuestro equipo de asesores a través de alguna de las vías de comunicación disponibles, como Fanspage de Facebook, WhatsApp, formulario de página web o correo electrónico. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.